Pon, pon, tu amor, pon, pon, tu amor, quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón. Pon, 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 tu amor, pon, pon, tu amor, quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón. Se va apagando la vida, se va apagando la vida y no sé por qué motivo ni razón termina. Solo queda los recuerdos que solo llevamos dentro, como semillas la tierra que va creciendo. Se va apagando la vida, se va apagando la vida, como volcán que se pierde y su llama ya no es viva. Se va apagando la vida, hay la vida. Pon, pon, tu amor, pon, tu amor, quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón. Pon, 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 tu amor, pon, pon, tu amor, quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón. Pon, 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 tu amor. Dicen que todos los besos no son iguales, por eso mis labios niñas y a ti te besan como a nadie. No hay como a nadie, no hay como a nadie Pon pon, tu amor, pon pon, tu amor Quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón Pon 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 pon, tu amor, pon pon, tu amor Quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón Pon 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 pon, tu amor, pon pon pon, tu amor Quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón Pon 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 pon, tu amor, pon pon, tu amor Quiero llevarlo conmigo y tus recuerdos en mi corazón